Hace un ratito habíamos hablado justo en las redes que el cantante Lenny Kravitz hablaba sobre el huracán Dorian que había azotado Bahamas y bueno había arrasado con muchísimas propiedades, un fuerte huracán que supuestamente llegaba también a las costas de Estados Unidos y hablaba de que llevaría en pocas horas a las costas de Florida, pero aparentemente desvió su curso, pero para saber mucho más vamos a hacer contacto con un compañero que está viviendo allá, pero antes vamos a su presentación. Presenta eShop Miami, la mejor opción para tus compras en Estados Unidos. Entra y registrate. Lo extrañamos, lo extrañamos mucho por acá, tiene que ver mucho con este programa, claro que sí, estamos hablando de Alejandro Figueredo, un placer enorme Ale, más allá de las inclemencias del tiempo que obviamente nos vas a estar detallando cómo está en este momento. ¿Cómo va Ale? Hola Ale. Bienvenido. ¿Qué tal? Coco, Cuca, Martín, un saludo grande para todos ahí en Desayunos Informales, un placer de reencontrarme con ustedes, por supuesto que las circunstancias no son las mejores, a esta hora como ven está lloviendo bastante aquí en Miami, esto tiene que ver con lo que se llama la banda exterior del huracán Dorian, es decir, son los primeros efectos laterales que comienzan a sentirse bien al sureste de la Florida, pero como decían ustedes, lo peor ha pasado y está pasando en Bahamas, quiero decir, ha pasado y está pasando porque en realidad Bahamas es muy grande, ayer el ojo del huracán Dorian atravesó la isla de Abaco, donde hizo todo tipo de destrozos, y en la jornada de hoy está todavía sobre la que se llama la Gran Isla en Bahamas, donde está Freeport, que es una de las segundas ciudades más importantes de ese archipiélago, y la velocidad, la muy escasa velocidad que tiene Dorian a esta hora, una milla por hora, prácticamente quieto está, hace que realmente los estragos sean peor sobre las Bahamas, porque date cuenta que ya van a ser casi 24 horas que el huracán está sobre esa zona, hace un ratito se reportaba que el Aeroporto Internacional de Bahamas tenía agua a una altura de un metro y medio más o menos, y realmente es muy difícil precisar todavía los daños materiales, han surgido videos de todo tipo, realmente con imágenes espantosas, pero también la preocupación, por supuesto, por el tema de las vidas humanas, porque hasta el momento se ha anunciado la muerte de una sola persona, y realmente llama la atención. Ojalá que eso sea así, pero me parece que en las próximas horas vamos a tener que lamentar más víctimas, producto sobre todo de las inundaciones que se están produciendo por la subida del mar, están hablando de una marejada de casi 7 metros de altura, eso realmente es impresionante para algunas zonas de las Bahamas. Cuca recién decía del movimiento que puede tornar hacia el norte el huracán, pero como se está haciendo tan lento, no se define. Sí, cierto, claro. Exactamente, no se define. ¿Y qué es lo que pasa? Le da posibilidad a que entren a jugar otros factores atmosféricos y que en realidad el giro que se esperaba se hiciera apenas pasar a las Bahamas, se termina siendo más cerca de la costa o incluso sobre la costa de la Florida, lo que aumentaría, por supuesto, los daños en algunos condados de este estado. Hay estado de emergencia en cuatro estados, en la Florida, en Georgia y en las dos Carolinas, producto que la trayectoria de Dorian, como se pronostica, puede afectar a esos cuatro estados costeros de los Estados Unidos. Ale, ¿cómo es la comunicación ahí con el monitoreo a nivel gubernamental y cómo es la comunicación hacia todos los ciudadanos, que es a través de la televisión, la radio? ¿Cómo son las precauciones? Bueno, es permanente. Realmente hay todo tipo de comunicación. Por supuesto que el tema de la energía eléctrica es decisivo, en la medida que haya energía no hay problemas. Si hubiera apagones ya después hay que recurrir a las baterías. Por eso se exhorta a la población cuando se acerca un huracán a proveerse de muchas cosas, principalmente de agua, de alimentos, pero también de todo tipo de baterías para poder tener comunicación. Y hay organismos oficiales, están los gobiernos locales, el gobierno federal, por supuesto, que están permanentemente dando partes y el Centro Nacional de Huracanes, que es la autoridad con respecto a la meteorología, que está brindando información actualizada minuto a minuto. Además, aquí es muy normal que todos los ciudadanos en sus teléfonos tengan las aplicaciones vinculadas al clima y todos tenemos en el celular la trayectoria segundo a segundo del huracán. Claro, seguro. Hoy lo decíamos cuando arrancábamos el programa, ¿no? Es época de huracanes y obviamente que saben cómo tratarlo y saben tomar las precauciones del caso. Pero, ¿qué están aconsejando las autoridades en este momento? Bueno, en general lo que se pide es proveerse para varios días, en caso de que no haya energía, de agua, de comida y después lo que te decía, baterías, elementos de sobrevivencia, en el caso de que la situación sea más complicada. Por supuesto que hay refugios especiales para aquellos que tienen que abandonar sus casas. Se exhorta a la población, por ejemplo, a que tengan en un sobre, que sea, por supuesto, de plástico para que no se vea afectado por el agua, los documentos personales, pero también las pólizas de los seguros y un comprobante del domicilio. ¿Por qué? Porque después que pasa el huracán, en caso de que vos hayas tenido que dejar tu lugar, cuando se va la tormenta, claro, para regresar las autoridades hacen diferentes piquetes y le permiten solamente a aquellos que comprueban que vivan en ese lugar poder volver a sus casas. Entonces es importante, por ejemplo, salir con el recibo de la luz, que es un comprobante que vos vivís en ese lugar hacia el que querés volver. Hablabas recién, Coco, de la temporada de huracanes. La temporada de huracanes oficialmente arranca el primero de junio y se extiende hasta noviembre. Sin embargo, los meses más activos históricamente son septiembre y octubre. Y por aquello de que llueve sobremojado, hace un ratito el Centro Nacional de Huracanes ha informado que se detectan cuatro zonas de inestabilidad en el Océano Atlántico que podrían transformarse en los próximos días en ciclones tropicales. Y hay una de ellas, la que más le preocupa al Centro Nacional de Huracanes, que está sobre Cabo Verde, muy cerca del límite oeste de África, que normalmente es el origen de los huracanes más duros que pegan sobre el Caribe y sobre la costa este de los Estados Unidos. Así que hay que monitorear no solo a Dorian, sino lo que está pasando a su alrededor. Ale, ¿y qué pasa con las actividades? ¿No? Porque el tema de la gente va a trabajar, no va a trabajar, las escuelas. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, eso depende de la zona, ¿no? En la medida que hay zonas donde ya está decretada la evacuación mandatoria, por supuesto que todo queda a un lado. Después va de acuerdo al grado de afectación posible por el paso del huracán. Hoy es feriado nacional en los Estados Unidos porque es el Día del Trabajador aquí, llamado Labor Day. Por eso hoy no hay actividad de ningún tipo. Pero, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, donde no se esperan mayores consecuencias por Dorian, mañana tampoco va a haber clases. Están cerradas las clases para la jornada de mañana, incluso aquí, bien al sureste del Estado, lo que pauta la preocupación y, sobre todo, la previsión para que no haya sorpresas a último momento. Tenemos que cerrar, Ale, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo está toda la familia? ¿Qué están haciendo ahora en estos momentos? Bien, bueno, nosotros nos hemos quedado acá, básicamente, a la espera de las novedades. Como todos, nos preparamos para lo peor y después desear que no ocurra. O sea, estamos en una zona que es de evacuación mandatoria, por suerte no ha surgido, porque es una zona muy inundable. De todas maneras, vivimos en un edificio de apartamentos, que es una zona segura en cuanto a lo particular. Un edificio de concreto no pasaría nada, pero corres el riesgo de quedarte durante varios días sin luz, sin agua, y, bueno, con las situaciones que se pueden dar a partir de eso, ¿no? De que un huracán pase, que no se pueda salir durante mucho tiempo y, por eso, bueno, hay agua, hay comida para varios días, pero, bueno, esperando que todo se vaya normalizando en las próximas horas. Especable, Ale. Y ojalá que no pase nada, ¿no? Sí. No pasa a mayores. Bueno, te mandamos un beso grande a ti, a toda la familia y un gusto de hacer este contacto contigo y saber de que están todos bien. Bueno, muy bien. Gracias, Victoria. Un beso grande, abrazo para Coco, para Martín, para todos ahí en Desayunos Informales, y que Cata mande la receta. La podés ver, la podés ver por internet, le quedó exquisita. Pará, 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 una cosa final, porque no lo voy a dejar pasar. A ver, a ver, a ver. Atención. ¿Qué es eso de hacer chistes, Cata? Eso es para mí nomás, Cata. Ya está cerrado igual ese capítulo, Ale. Una etapa de la vida. Un abrazo grande, Ale. Chau, Ale. Nos encontramos en unos días. Chau, chau. Chau, chau. Nos vamos a una pausa enseguida.